Están los que dicen que al final las manos que manejan el mundo son demasiadas, son demasiadas, con lo cual ese tipo de diseños no se puede realizar porque es algo demasiado complejo. Y luego los que dicen que nunca han funcionado las cosas así, que no es una única persona la que maneja el mundo, evidentemente, aunque seas el presidente de Estados Unidos, no vas a manejar el mundo, pero sí que podemos estar hablando de 150, 200 personas, 500 personas las que en el mundo, por diferentes cuestiones, desde el siglo XIX, diríamos que incluso antes, manejan este sector, este sector, este sector, el caso del oro. Por ejemplo, el caso del oro es escandaloso. Yo recomiendo que leáis cómo, o averiguéis, cómo se fija el precio del oro porque os llevaréis las manos a la cabeza, literalmente. si creéis que el precio del oro es algo libre y que, bueno, es que es la forma segura porque leer cómo se fija el precio del oro. Son cuatro entidades, literalmente, una mañana se llaman por teléfono y le fijan así. Y les han pillado por ello y les han condenado. Es decir, no es algo que nosotros nos habíamos inventado, ¿no? Claro, hay un libro de un autor, ahora lo miraré luego para ponerlo en las notas del episodio, de un autor, creo que es de Europa del Este, que estudia justamente eso. Lo leí hace algunos años, me dejó impactado porque no me lo podía creer, que se fijaba así el precio y se fija así el precio del oro. Pero la pregunta es, ¿quiénes de verdad consideras tú que manejan los hilos del mundo? ¿Qué manos manejan el mundo? A ver, decías que eran dos posturas irreconciliables. Pues yo creo que no, porque, claro, nos quieren llevar a esas dos posturas, ¿no? Porque yo creo que las dos tienen errores fundamentales y entonces pues así se permite que no se entre un poco en lo mullar, ¿no? Que hay un número de personas determinado o relativamente amplio, ¿no? Que son los que toman las decisiones, eso es indudable. Que son cambiantes también. Es decir, hay gente que va subiendo y bajando en esa escala, algunos son arribistas, por la cuestión que sea, porque tienen un negocio concreto, porque pegan un pelotazo determinado, porque entran en el sistema, algunos los expulsan del sistema, los sacan de ese sistema y otros, pues, por familia, sobre todo, ¿no? Pues se van manteniendo en esas élites, ¿no? Yo soy muy contrario a definirlo todo como un gobierno mundial o como unas élites que lo controlan todo, porque son grupos de élites luchando entre sí para controlarlo todo. Entonces hay que empezar por ahí, lo cual ayuda mucho a entender por qué en determinados momentos hay órdenes contradictorias, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿qué pasa, no? Si hay un gobierno mundial o hay una élite, ¿por qué unos están peleándose con los otros? Porque, bueno, están luchando por establecer un área de influencia, la cual, desde un punto de vista estrictamente egoísta, pues quieren mantenerse. Son gente que desde el siglo XIX, como bien dices, ha creado un sistema económico y monetario mundial que se ha ido al garete. Entonces, como se ha ido al garete, ahora mismo hay un interés notable en ver quién es el que capitanea, de alguna manera, ese nuevo mundo, ese nuevo orden, como queramos llamarlo, cada uno lo llama de una manera, ¿no? A eso hay que sumarle que tenemos diferentes formas de ver las cosas en Occidente que en Oriente. Es decir, en Oriente se están haciendo también, también hay élites, pero ellos lo ven más, yo creo que como un tema más cultural y de país. Aquí la nación pasa un poco a un segundo plano, yo creo que por eso, ¿no? Muchas soberanías nacionales han ido laminando progresivamente y además de la batalla entre las propias élites, hay la batalla entre dos modelos de élite, las élites orientales y las élites occidentales, ¿no? Hablar de los Rothschild, hablar de los George Soros, todos estos, pues evidentemente, tienen un elemento fundamental, ¿no? Pero lo hacen, no porque de alguna manera digan, bueno, podemos gobernar el mundo, sino porque quieren ganar dinero. Y luego hay un elemento también importante, del que a mí me gusta hablar, que suele pasar desapercibido. Yo creo que porque es complicado, hay que ser un poco valiente para hablar de esto, ¿no? Esta gente, buena parte de esta gente son psicópatas. Son gente con problemas serios mentales que han llegado a un punto de sus vidas en los cuales, bueno, pues ellos se consideran una especie de dioses, ¿no? Perdona, Lorenzo, es que la gente, cuando se dice la palabra psicópata o alguien la nombra, piensa que va a matar a alguien, que es la película American Psycho. A ver, técnicamente, desde el punto de vista médico, hay entre el 2 y el 5% de las personas que son psicópatas. No es nada exactamente, no es nada, digamos que ultra mega raro. Simplemente que son psicópatas integrados, no psicópatas fracasados. Un asesino psicópatado, que es la minoría de psicópatas, es un psicópata fracasado. Pero que hay empresarios en cualquier sector, trabajadores, directivos, que son psicópatas, uno de cada 20 personas o una de cada 25, podríamos debatir qué estadística, es un psicópata. Eso es... Sí, pero luego hay elementos dentro de la propia vida de uno que te pueden empujar mal, ¿no? A acentuar determinadas tendencias, ¿no? Aquí es un tema de empatía, fundamentalmente, lo cual también tiene mucho que ver con cómo se concibe y cómo ven al ser humano y cómo son ingenieros sociales. Porque si estamos hablando de gente que maneja el mundo, estamos hablando de gente que considera que está por encima del bien y del mal y que, de hecho, utiliza ese bien y mal para realizar sus proyectos. A mí me gusta llamarlos ingenieros sociales porque creo que realmente es lo que son y, además, se basan en buena medida en institutos de pensamiento, en think tanks que hacen trabajo de planificación social y económica, ¿no? Estos tipos son psicópatas porque no tienen empatía, es decir, ellos nos ven como animales. Yo sé que esto para muchos es muy duro, pero es que yo he conocido a personas y en un nivel muy limitado, es decir, no te estoy hablando de que me haya sentado directamente con George Soros que hay múltiples entrevistas en YouTube en las cuales él dice que a él le gustaría o que se vea a veces como una especie de Dios, pero dice que del Nuevo Testamento, que en el Antiguo, digo, hombre, pues he puesto a elegir píllate el del Nuevo, que se portaba un poco mejor con los demás, habría que plantearlo un poco así. Entonces son gente que tiene ese concepto. De salvadores del mundo, ahí viene todo ese tema de la filantropía, toda esta gente que se va a reunir ahora dentro de unos días en el Foro de Davos, la gran mayoría, por dentro, cuando se sientan allí en sus mesas, cuando van a sus hoteles, ellos piensan que están haciendo el bien. Esto es otra cosa que también hay que entender. Hay algunos que no, incluso algunos tienen unas creencias ocultistas, como me consta, sobre todo en Silicon Valley hay una fusión de transhumanismo un poco extraña con altos directivos de grandes corporaciones. Algunos de ellos directamente son los profetas de la Iglesia de la Singularidad, por ejemplo, que considera que el hombre tiene que desaparecer como es actualmente y llegar a una especie de singularidad, la Iglesia de la Singularidad en 2045. Esa es una teoría muy extendida entre futuristas. Sí. Quedamos hacia una... Cuidado porque técnicamente, aunque parezca una locura, desde el punto de vista técnico, tiene su lógica, su lógica intrínseca. Sería digno de otro programa a lo que se refiere exactamente Lorenzo porque es un tema muy largo. De hecho, hay una teoría que conecta con otro tipo de ciencia, ciencia muy avanzada, física cuántica, etcétera, que habla de la teoría de la transcensión, etcétera. Entendríamos que entra en otro debate y eso está en la vanguardia de lo técnico. Es una evolución del punto omega del jesuita Teilhard de Chardin que plantea que en algún momento podríamos fusionarnos todos. Ese uno, esa unicidad, la podríamos alcanzar directamente en la red. El físico Frank Tipler, etcétera. Entonces aquí tenemos el padre de, perdón, el principio antrópico, uno de los padres del principio antrópico, muy relevante en física. Que también tiene su componente casi religioso en todo esto. Entonces, a lo que voy es que hay determinados factores que normalmente nosotros cuando nos ponemos a analizar los problemas no los tenemos en cuenta pero que están ahí. Entonces esta gente maneja el mundo. Es decir, cuando dicen no, es que tal tipo estaba en el foro de Davos y luego hemos visto cómo se ha convertido en presidente del gobierno. Evidentemente. Evidentemente hay organismos que se encargan de sentar en la misma mesa a las personas que tienen los mismos intereses. Esto también es importante que lo entendamos. Igual que decíamos antes que cuando uno está escribiendo un artículo en un periódico o está escribiendo para determinado público, la gente que tiene este tipo de relaciones se mueve en un ámbito distinto. Y por eso, cuando hay escándalos siempre aparecen los mismos. Cuando empezamos a tirar del hilo Epstein, dicen no, es que Epstein al final tenía conexiones con todo el mundo. Claro, porque pertenecía a esa élite. A esa élite que se reúne y que además determina cuál es la agenda. Esa agenda setting de la que nos hablaban en la facultad de periodismo. Lo importante no es tanto darle una información concreta, sino determinar la agenda, el marco conceptual en el que se desarrolla todo. Bueno, pues hay un intento de las personas que tienen una posición de privilegio, si quieres llamarlo así, obtenida de una manera lícita o ilícita para intentar mantener esto. ¿Y qué pasa? Que poco a poco ese poder se ha ido aglutinando y se ha ido centrando. Como tenemos las mismas políticas en los mismos países y hay cada vez más organismos multilaterales de los cuales depende un poco la tostada de todo esto, con fondos de inversión, etcétera, etcétera, pues se reduce la gente que tiene capacidad de maniobra. Pero ni están de acuerdo, ni son amigos, ni tienen los mismos intereses, son intereses cambiantes. Entonces, que hay unas élites extractivas por encima que hacen una transferencia de renta del bolsillo del contribuyente consumidor al suyo propio, utilizando para ello la propaganda, la publicidad y el anhelo de un mundo mejor, creo que eso es indudable. Ahora, ¿quiénes son? Pues en unas ocasiones son unos y en otras ocasiones son otros. El momento en el que nos planteemos como una única entidad puede estar arriba manejándolo todo es un error. Y luego un segundo factor que me gustaría también decir en relación a lo que comentabas antes, la primera postura esta que dice que es imposible no tener un conocimiento total del mundo. Eso sí, es que eso es así. Vamos a ver. Hayek esto lo estudia muy bien, ¿no? Dice la planificación económica, la planificación social fracasa porque es imposible que un planificador tenga en la cabeza o un grupo de planificadores las decisiones, los anhelos, los gustos, los pensamientos de todos de tal manera que se pueda hacer una sociedad dirigida. pero estos fundamentalmente los del ámbito tecnológico piensan que la tecnología nos lo va a dar. Y esto es una evolución de ese gobierno de los sabios del que hablaba Platón de ese panóptico de Jeremy Bentham que dicen no, no, que es también el pecado de la Unión Soviética quiere decir no, no, si aquí el problema es tecnológico una vez que hayamos solucionado el problema tecnológico ya podremos manejar nuestra granja humana y en eso pues están y en esa línea va lo que hemos comentado antes del crédito social en esa línea va la Cuarta Revolución Industrial con esa ideología transhumanista que sale fundamentalmente del Foro de Davos hay organismos que en los años 70 empiezan a configurar el pensamiento de toda esa ideología que hemos visto después el Foro de Davos es uno en los años 70 pero el otro es el Club de Roma que es el que introduce el tema de la sostenibilidad el hombre es un problema para el planeta por lo tanto tenemos que utilizar ese mensaje para intentar modificar estructuras de consumo comportamientos por nuestro bien lo hacen por nuestro bien o por el suyo eso ya tenemos más dudas entonces es un tema muy complejo que como dices se suele simplificar porque también hay un componente psicológico que nos ayuda a afrontar todo esto si pensamos no, hay unos arriba que son muy malos nosotros somos muy buenos y ya está y nos quedamos tranquilitos en casa eso es también un poco lo que planteaba en su obra La Sociedad Abierta que da nombre precisamente Open Society la fundación de George Soros en ese libro en el que se explica el pensamiento mágico de las teorías de la conspiración hay un punto de pensamiento mágico ahí que se utiliza también por los servicios de inteligencia sobre todo para ir manipulando un poco al personal y eso es lo que intento todas las semanas yo ir ahí investigando arañando en algunas ocasiones con más éxito en otras con menos pero la verdad es que es muy complicado es muy complicado pero Lorenzo sabes que hay como una respuesta como la pastilla para salir de esta amenaza o de este diseño que repetimos para que quede claro para que no para que no haya confusión ni Lorenzo ni yo estamos afirmando que haya cuatro personas como una película de James Bond con un gato un gato peludo de Angora acarizándolo y determinando cómo va a ser el diseño del mundo simplemente hay intereses contrapuestos y un grupo de personas relevantes que puede ser las 20 tecnológicas más grandes del mundo las 20 energéticas ahora porque antes era la industria del motor antes era la industria del motor ahora ya no es la industria del motor en el siglo XIX era la industria de los telares eso va cambiando también progresivamente por eso digo que no es un grupo ¿qué pasa? que los que tienen relación con familias bancarias pues tradicionalmente pues eso se mantiene porque son los que financian la historia evidentemente pero hay sectores que surgen y que luego pues solo hace falta ver la lista de ricos cómo va cambiando progresivamente en Florencia por ejemplo hicieron un estudio y los más ricos de la ciudad se habían mantenido bueno hay diferentes estudios algunos son contradictorios pero en algunas zonas se han mantenido 300 y 400 años